¡Qué dulce! ¡Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez! La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Qué dulce! 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 ¡Qué dulce!